No importa la época del año, los tornados azotan comunidades enteras, destruyendo casas y familias. El meteorólogo Robert García vigila los tornados desde el Servicio Nacional de Meteorología, Roskin, Florida. El tornado toca y pasa, son segundos, pero la fuerza del viento es tanto que hace daño. ¿Pero cómo se puede diferenciar entre una alerta y una vigilancia? La vigilancia normalmente son seis horas antes del empezar de algunos eventos, pero algunas veces tienes una hora o dos horas antes de que empiecen los tornados con la vigilancia, y entonces pueden venir los avisos. El año 2011 se ha catalogado como uno de los peores de todos los tiempos, causando miles de millones de dólares en pérdidas y muerte. El agua está más destructiva en el clima. Aunque la mayoría de los tornados comienzan con una tormenta eléctrica, no todas producen este tipo de fenómeno. La dificultad destriba en qué tormenta será la más peligrosa. ¿Se puede aprender a ser un tornado? Tratamos. Muchas veces podemos, por 10 minutos, dar el aviso antes que empiece el tornado. Nosotros miramos arriba en la tormenta y vemos el tornado desarrollar. Algunos tornados llegan sorpresivamente sin dar tiempo para sonar las alarmas o sin estar acompañado por una tormenta. Es posible que se esté aproximando un tornado si escucha un estruendo similar al producido por un tren, si observa un cielo oscuro o verdoso, si una nube baja y si está cayendo granizo. Si esto ocurre, es importante que estén bien pendientes a los boletines que se emiten tanto en radio como en televisión para que así puedan buscar refugio de inmediato. Sus posibilidades de sobrevivir a un tornado aumentarán con una buena preparación. En Tampa, Natali Pérez, Noticias Univisión, Florida Central.